Pues agradecemos que ya esté conectado el doctor Amado Nieto Carabeo, docente y coordinador del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de nuestra universidad. Bienvenido doctor. Salud mental ante la pandemia y otras situaciones emergentes es el tema que estamos tratando en esta mañana. ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Lupita, buenos días, buenos días. Talia, buenos días a todos, tu auditorio. Buenos días. Pues platíquenos. Esta situación de salud mental, ¿cómo podemos garantizarla? Y esto, porque vivimos en una cultura en donde, pues si a veces no hacemos caso de nuestro cuerpo, de pues algunas alertas que nos da por cuestiones de enfermedad, pues en el tema de la cabeza, pues cada cabeza es un mundo, dicen por ahí. Bueno, sí, pero fíjate que en realidad ahora el concepto de la salud se piensa más de manera integral. Ahora ya es difícil hablar de salud mental sin salud física. Por eso todo evento que pone en riesgo nuestra salud física necesariamente va ligado, ¿no? A problemas de salud mental y viceversa también. Como ahora se sabe, muchos problemas de salud mental agravan las situaciones de la salud física. Por eso ahora lo tratamos de ver en una forma integral, como una sola salud. ¿Y qué es lo que ustedes, como expertos en salud, en salud mental, han podido identificar en estos días de pandemia? Doctor Amado Nieto, ya sabemos que hay esfuerzos institucionales de diversas universidades y también de los gobiernos para poder auxiliar a esa población que hoy, pues tiene algún problema de angustia, de estrés, en el menor de los casos, ¿verdad? Y pues es la realidad que vive México hoy en día. ¿Ustedes qué han podido identificar, qué han visto en cuanto al comportamiento humano ante esta pandemia? Mira, hay la salud mental la podemos estudiar desde dos vertientes. La primera, digamos que es la vertiente que diríamos psicopatológica o negativa, en donde efectivamente, como mencionas, la idea es observar qué tipo de trastornos, qué tipo de problemas se presentan en la población que ocasionan ya sea mayor sufrimiento emocional o conductas, conductas que también se considera de riesgo o psicopatológico. Y ahorita platicamos de qué se ha encontrado, pero también existe, digamos, una vertiente positiva que va más de acuerdo a lo que la definición actual de salud mental, en donde lo que se pretende es ver qué aspectos, ¿no?, se pueden desarrollar, qué componentes de nuestra salud se pueden potenciar para tener un mejor afrontamiento a estos problemas. O sea, qué capacidades o competencias personales, comunitarias, se estimulan o se promueven para, no solamente para prevenir la aparición de trastornos mentales, sino además tener conductas más apropiadas para la ocasión. Claro. ¿Y cuáles son esas conductas que ustedes nos pueden decir están sucediendo hoy en día? Obviamente que hay que entender que muchas de las respuestas que tiene ahorita la población se pueden decir que son normales. Hay que entender que estamos frente a una amenaza, una amenaza a la salud, pero no solamente a la salud, sino a muchas partes de nuestra existencia, ¿verdad? No solamente estamos poniendo en riesgo la salud, sino también nuestra forma de vida, las implicaciones económicas, laborales, de la pandemia, también afectan mucho. Entonces, no solamente se trata de la respuesta propiamente a la enfermedad, sino a todo el conjunto, a todos los componentes que implican esta pandemia en su conjunto. Entonces, hay una respuesta, digamos, obvia. Finalmente, la ansiedad no es otra cosa más que la respuesta se ha organizado, ¿no? Hacia una amenaza, una amenaza real en este caso. Entonces, bueno, se entiende que hay una respuesta de estrés, que es normal, que es necesaria incluso. Muchas de las respuestas que se esperan de la población tienen que ver con que se desarrolle cierta ansiedad. O sea, creo que si no hubiera ninguna respuesta de ansiedad o de estrés, estaríamos en un problema, porque no habría la advertencia del peligro. Muchas de las estrategias de contención, por ejemplo, distanciamiento social, se basan en que las personas desarrollen cierto temor o cierta estrés o ansiedad ante esta amenaza. Entonces, se espera que exista una respuesta de ansiedad normal ante una amenaza. Lo que, los dos componentes que, digamoslo así, pueden generar respuestas anormales o patológicas tienen que ver con dos elementos de la pandemia. Uno tiene que ver con la incertidumbre. O sea, los seres humanos estamos bastante bien equipados para enfrentar amenazas que nos rodean. Lo que no, con lo que no lidiamos bien es con la incertidumbre. Si a ti te dicen, oye, este es el problema, pues lo enfrentas. Pero a veces, cuando uno no sabe cuál es exactamente el problema, entonces se genera la ansiedad. Entonces, mucha de la ansiedad que se genera en este momento tiene que ver no solamente con el peligro real de contagiarte, infectarte o morir, sino no saber cómo, no saber cuándo. O sea, finalmente es un enemigo invisible que no se detecta con facilidad. O sea, la percepción de esa infección es muy baja en la población. Sin embargo, en los medios es muy alta. Entonces, eso genera como una... Duda. Brecha, una brecha, ¿verdad? Entre lo que yo siento a mi alrededor y entre lo que estoy viviendo en los medios y en las redes sociales. Y esto, doctor, permítame hacerle la pregunta, alimenta también la cuestión de la infodemia, la propagación de estas llamadas fake news, ¿verdad? Que vienen, pues, como reguero de pólvora en estos días. Así es, así es, allá es lo que iba, ¿no? Que esa es la parte que quizás genera más ansiedad. Esta parte de incertidumbre de que no sabes qué es cierto, qué sí es cierto, qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no tienes que hacer. Y el otro componente, digamos, que puede generar problemas es la cronicidad del tiempo. Estamos bien equipados para tener respuestas breves en el tiempo a amenazas. No estamos bien equipados cuando estas amenazas se vuelven crónicas con el tiempo. Y esto es lo que se prevé, ¿verdad? Que en estos momentos los problemas que estamos viendo quizás son todavía los que uno esperaría en el tiempo, pero que es probable que con el paso de los meses empecemos a ver mayores problemas psicopatológicos relacionados con la pandemia. O sea, los problemas de salud mental, por así decirlo, graves, no los vamos a ver ahorita. Los vamos a ver después. Sobre todo porque no hay una certeza de cómo va a ser el mundo, cómo vamos a vivir en esta etapa post-pandemia. Sin embargo, las agresiones hacia las mujeres ya son un resultado de esto también, ¿verdad? Perdón, ¿no te escuché? Que sin embargo, las agresiones hacia las mujeres se ha dado a conocer todo lo que ha venido sucediendo, la violencia intrafamiliar. Ese es el otro asunto. Una, como te decía, por un lado, se estudian los trastornos, ¿verdad? El sufrimiento emocional que se puede dar en las personas. Hay muchos estudios ahorita donde se puede ver que hay un incremento de la ansiedad, hay un incremento de los problemas para dormir, ¿sí? O sea, cosas como trastornos específicos que se pueden buscar en la población, donde sí se ve que hay un cierto aumento en prácticamente todas las poblaciones, en todos los territorios. Pero por otro lado, también hay conducta. Y quizás las dos más preocupantes ha sido el incremento de la violencia doméstica, que ese sí es muy notable. Igual, en casi todos los países donde se ha estudiado esto, se ha notado un incremento de la violencia a través de los reportes. Ya ves que aquí el problema está en que esto se mide por los reportes que se dan a las autoridades. Entonces, y aquí hay algo muy interesante, porque hay un incremento en los reportes de violencia doméstica, como tú dices, sobre todo hacia la mujer. Pero hay una disminución de los reportes en violencia a los niños. Entonces, como que no checaba, ¿verdad? Porque hay un incremento en reportes en violencia relacionada con pareja, y hay una disminución de los niños. Y la razón de esto es porque no hay escuelas. Y lo que nos dice esto es que la mayor parte de la información o de los reportes de violencia infantil es en las escuelas, no en las autoridades. ¡Guau! Porque cuando se investiga, cuando se averigua, se omite esta distorsión, pues resulta que también hay un aumento y un incremento en la violencia. De hecho, por aquí en San Luis, pues ya hay muchos casos, no solamente de violencia, sino incluso de homicidios reportados. Pues esto solo confirma esto, doctor, que somos totalmente personas que estamos acostumbradas a la socialización, y que apenas cuando nos meten a nuestras casas unos meses, pues se dará a conocer cómo nos va a impactar todo este encierro próximamente, en los próximos días. Y ustedes estarán encantados, se imagino, de estar estudiando todo esto. Pues no, ustedes encantados, porque hay muchas cosas muy preocupantes. Digo, hay muchas otras dimensiones. Por ejemplo, esto de la pandemia viene a agravar mucho el acceso a los servicios de salud. Lúpita, ahorita las personas que ya necesitan o que han necesitado desde hace tiempo servicios de salud mental, recordemos que la mayor parte de los trastornos son crónicos, tienen serios problemas ahorita para tener sus citas, para obtener sus medicamentos. Entonces, hay una población vulnerable, que son los que ya tenían un problema de salud mental. Sobre todo aquellos pacientes con situaciones de enfermedad crónica, como la población de esquizofrénicos, las poblaciones que tienen demencia, están en altísimo riesgo. Y un problema que tienen es que, en estos momentos, tienen muchos problemas para acceder a los servicios de salud que existen, que se ofrecen a la población, ¿no? Entonces, hay muchas... Y pues eso les impacta, ¿no? Así es, sí. Entonces... Pues le queremos agradecer... Adelante, adelante, para cerrar. No, además lo último, lo último que te decía, está también la vertiente, digamos, positiva que tiene que ver con... Y eso es algo, un pendiente y una labor que tendrán, tendremos que tener las instituciones, y que es estimular y fomentar las diferentes formas de resiliencia, sobre todo a nivel comunitario. Se piensa mucho en este concepto de resiliencia como si fuera una competencia personal, ¿no? Como si hubiera gente resiliente y gente no resiliente. Bueno, en realidad es una competencia que se desarrolla, que se aprende. Y esta situación de pandemia es una oportunidad también para generar o estimular formas de resiliencia que son comunitarias. O sea, la resiliencia, las personas las encontramos dentro de comunidades. O sea, entonces es una oportunidad para generar, para fomentar la salud mental comunitaria. Bien, se dice que la salud mental es comunitaria o no es salud mental. Uno no puede tener salud mental completa si no vive en una comunidad saludable. Pues, doctor Ramado Nieto Carabeo, ojalá que en una próxima emisión podamos platicar sobre el tema de la resiliencia que es muy importante. Gracias y muy buen día para usted. Al contrario, Tania, al contrario, grupita. Buenos días, saludos a todos.